Hola amigos de YouTube Quiero informarles que Si se va a hacer La carne asada Pero En el 2024 Broma Que opinan de la selección mexicana que enfrentará contra Alemania Suecia Y Corea del Sur Se ve que va a estar difícil Pero no imposible Próximo año Vamos a apoyar a la selección mexicana de fútbol Con carnitas asadas Como dice el Lord Carnitas asadas No se le olvide su carnita asada Y fiero pariente Por la 300 Gracias Atentamente El plebe de Culiacan Sinalo Parienton Muy bien Chuna